Naya, Alice, ya estoy aquí. Ya he llegado de compraros un montón de cositas para que llevéis esta tarde a la pijamada en casa de Cuca. ¡Qué bien, mami! Me encanta ir a casa de Cuca y me encantan las fiestas de pijamas. Sí, mami, a mí también. Me alegro, niñas. Seguro que os lo pasáis genial. ¿Y qué nos has comprado, mami? ¡Uy, un montón de cositas! Luego cuando prepare las mochilas os las enseño. Vale, porque yo quiero llevar maquillaje, quiero jugar a disfrazarnos, también quiero jugar a hacernos peinaditos, quiero jugar... Vale, vale, Naya, tranquila. Yo creo que lleváis de todo. ¡Vale, mami! Y además, niñas, tengo otra sorpresa para vosotras que os va a encantar. Esta tarde, cuando os llevemos a casa de Cuca en el coche, vais a estrenar dos sillitas de coche. ¡Hala! ¡Qué bien, mami! Yo quiero verlas. Claro que sí, cariño. Ahora las traigo. Pues mirad, niñas, aquí tengo una de las sillitas. Son las dos iguales. Así vais a ir mucho más seguras y además mucho más cómodas. Voy a sacarlas. Pues mirad, niñas, aquí están vuestras sillitas de coche. ¡Ah, que son chulísimas! Sí, mami, son súper bonitas y además rosas. Me encantan. Sí, a mí también me encantan. Son súper chulis. ¡Qué ganas de ir a casa de Cuca! Me alegro de que os gusten. Venga, pues voy a preparar todas vuestras cositas y así os las enseño. Pues mirad, niñas, lo primero que os he comprado es esta mochilita tan chuli. Con unicornios, arcoiris, donuts... Tiene de todo. Para que llevéis la ropita. Luego la preparo. Y en esta mochila de unicornio tan mona vais a llevar todas las cositas que os he comprado para jugar en la pijamada. Como sé que en las fiestas de pijamas os encanta disfrazaros, vais a llevar estos dos disfraces de princesas. Uno de Elsa y otro de Bella. Y además unas coronas. Esta azul y esta plateada. A ver que lo guardo todo en la mochilita. Y estas son todas las cositas que os he comprado. Mirad que chuli. Seguro que os encanta. Como ya sé que a las tres os encanta maquillaros, os he cogido este estuche de maquillaje para niñas tan chuli. Con un unicornio. Y mirad como es por dentro. ¡Guau! Cuántos colores, ¿verdad? Tenéis sombras de ojos, también coloretes. Y aquí en esta parte, brillos labiales. Y aquí en la tapa, las brochas. Venga, os lo guardo en la mochila. Como sé que os gusta jugar a haceros la manicura y la pedicura, os he cogido este set con esmaltes de uñas tan bonitos. De las printeras Disney, que además viene con una lima. Y mirad que bonitos son los seis colores. Este rosita de glora. El morado de cenicienta. Otro rosita de rapunzel. Este en color blanco con purpurina, que es de Ariel. Este lila de Bella. Y el de Blanca Nieves, que es un rosa más oscuro. A ver que lo guardo en la mochila. Vais a estar buenísimas. También os he comprado este set con tres brillos labiales. Uno para cada una. Porque ya que Cuca os invita a su casa, quiero que le llevéis un regalito. A ver que lo saco. Mirad que bonitos son los tres. Este que tiene un lacito azul. Este con estrellitas. Y a ver el tercero. También muy chuli. También con estrellitas. Y además, como vienen con este colgador, lo podéis llevar colgado de la ropa, de la mochila, del estuche. Vamos a ver uno de ellos, para que veáis cómo son por dentro. ¡Oh, este es rosita! A ver si huele. Huele súper bien. Venga, pues los guardo en las mochilas. Y luego en casa de Cuca, os los repartís. Y no os olvidéis de regalarle uno, ¿eh? No, mami, no te preocupes que le regalamos una. Que Cuca es mi mejor amiga y yo la quiero mucho. Sí, mami, yo también la quiero mucho. Bueno, me alegro. Así tiene que ser. Venga, seguimos viendo cositas que os he comprado para la fiesta de pijamas. Y esta ya es la última. Este set con accesorios para pintar y colorear. Y que dibujéis todo lo que queráis. A ver, que saco las cositas. Mirad qué bonito. Vais a llevar este cuaderno con tantos dibujitos y tan alegres. Un arcoiris, tiene unos patines, unicornios, me encanta. A ver, las hojitas son de rayas. Así que también podéis escribir historias y cuentos, lo que se os ocurra. También viene esta otra libretita, tan chuli, que es más pequeñita. Un bolígrafo multicolor. Una regla con nubes y arcoiris. ¡Qué mona! Una goma de borrar de color rosa. Y una fila lápiz. A ver que os guardo todo. El cuaderno. La regla, el bolígrafo. Goma fila lápiz. Y la libretita. Y además, para que juguéis a los peinaditos, os voy a llevar estas tenacillas para haceros rizos, planchas de pelo y un cepillo. Y seguro que Cuca tiene un montón de gomas y lacitos. Por si queréis jugar a las cartas, os voy a meter también en la mochila esta baraja. Y por último, para que os hagáis muchas fotos, esta cámara. Pues lista la mochila. Vais cargadas. Y seguro que Cuca tiene un montón de cosas más para que os divirtáis. ¡Hala! ¡Qué guay, mami! Nos has comprado un montón de cosas chuli. ¡Va a ser la mejor pijamada del mundo mundial! ¡Sí! ¡Va a ser genial! Me alegro que os haya gustado todo tanto. Venga, pues ahora la mochilita nueva con la ropa. Y os voy a guardar un vestido para cada una para el día siguiente. Porque mañana por la mañana ya os vamos a buscar. Ropita interior. Súper importante para la fiesta de pijamas. Pues el pijama. Y aquí tengo el de Alice. Y también el de Naya. El antifaz de Alice para dormir. Y por último, las cositas del neceser. Que como solo os vais un día, pues es muy rápido. Vais a llevar la colonia para el día siguiente. Un cepillo de dientes para cada una. La pasta de dientes. Y os voy a guardar este lacito para Alice para el pelo. También para mañana. ¡Listo el neceser! Lo guardo en la mochilita. Y listo. Ya tenemos todo preparado. Esta tarde nos vamos a casa de Cuca. ¡Bien! ¡Pijamada! 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 Niñas, ya estáis listas. Venga que nos vamos. Sí, mami. Ya estamos. Pero falta mi collarín para el viaje. Y a mí las papas del sol. Vale, ahora las doy. Venga, pues aquí tenéis las papas de sol de Alice. Y el collarín Naya. Vámonos. ¿Qué tal, niñas? ¿Vais bien? Sí, mami. Se va a generar nuestras silletas nuevas. Genial, niñas. Pues vamos a la pijamada. Bueno, chicos. Pues esto ha sido todo. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, tenéis que darme un like. Y si queréis ver más vídeos, suscribiros al canal. No os olvidéis que os quiero un montón. Yo os espero en el próximo vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos.